Hey, hola a todos, soy Santi43Blog y hoy en... bueno, soy Santi43Blog y soy tonto Soy tonto porque tenía... bueno, primero de todo no voy a poder seguir subiendo el Zombies con Arevalo porque tenía lo que es el archivo completo, lo tenía todo en un solo archivo de vídeo grabado y de ahí lo iba cortando por partes y lo iba subiendo y lo he borrado Soy tonto, sí, lo sé, lo he borrado y no voy a poder seguir subiéndolo, claro está Lo siento, espero que lo entendáis, un fallo, no lo pretendía, pero bueno, así ha sido un fallo tonto o sea, no le suele pasar a todo el mundo, pero bueno, yo como soy tonto pues me ha pasado Nada, ya lo siento, de verdad, o sea, no volverá a ocurrir, intentaré por todos los medios buscar alguna solución o algo y no sé si seguiré trayendo Black Ops también porque no está gustando mucho y el ritmo del canal está yendo de mal en peor, ya no es que aumentemos suscriptores sino que los perdemos Ayer éramos 98 y hoy somos 97 y nada, poco más que decir He borrado el vídeo porque lo he hecho sin querer y el ritmo del canal está yendo cada vez a peor Pero bueno, no pasa nada, yo sigo igual de animado, 97 suscriptores, casi 100 Vamos a ver si ahí poco a poco llegamos a los 100 Y bueno, también decir que así tengo más espacio libre en el ordenador porque mi ordenador es pequeñito también y así tengo espacio suficiente también para seguir grabando un poco de Modern Warfare 3 Y nada chicos, esto ha sido por hoy, votad el vídeo, me gusta, favoritos y hasta la próxima, adiós